Dípteros causantes de miécesis. La miécesis es una infestación de un tejido por larvas de dipteros. La dermatobio minis es de la familia Oestridae y las moscas adultas miden de 15 a 18 milímetros, poseen una cabeza grande y presentan un toras grisáceo y un abdomen de color azul metálico. Poseen pinzas bucales atrofiadas, por lo que son incapaces de morder y picar. Las larvas se caracterizan por ser afinadas hacia el extremo posterior y su tamaño llega hasta unos 2 centímetros, siendo su superficie espinosa. Su ciclo de vida viven de 3 a 19 días. Luego de la cópula, la hembra deposita en un insecto fonético de 30 a 40 huevos en su abdomen. Este buscaría su lesión al individuo. Los huevos tardan alrededor de 6 días en eclosionar por la temperatura. Las larvas penetran la piel del hospedador, dejando un orificio por el cual respiran. Y la evolución tarda entre 29 y 45 días para caer al suero. La duración del estalló pupal es de 30 a varios meses. Son de miasis obligada porque tienen larvas parasíticas y la importancia veterinaria es que producen miasis cutánea por unculoida y maligna. Y las complicaciones más importantes es la sobreinfección bacteriana y el tétano. Bueno, la cópula mióni o miyoras es un tétano que pertenece a la familia calipoidae. Es de color azul lacerado y tiene 3 bandas negras que recorren su longitud. Es un parásito próteano obligatorio y su larva es conocida como el lucido de nuestro nuevo arrenador del ganado. Está compuesta por 2 segmentos y en ellas hay 2 hileras de espinas pequeñas. En su parte anterior tiene 2 ganchos y su apertura bucal. Para alimentar se produce compuestos enzimáticos y tiene tráqueas oscuras que finalizan en espiracos. Después de la cópula la hembra utiliza una herida abierta de cualquier animal que está caliente, incluyendo los panos, y el huevo se incuba de 24 horas. Al impresionar las larvas empiezan a alimentarse y empieza el desarrollo del larvario que dura 7 días aproximadamente. La larva 3 sale al piso para formar la pupa y dependiendo de las condiciones ambientales se desarrolla desde 5 a 7 días. Produce miasis y el efecto patológico y sin festación se dividen en 4 grandes componentes. El efecto traumático causado por larvas al desgarrar del tejido, el efecto irritante que es causado por el movimiento arrenador por el micro de la herida, las infecciones secundarias causadas por microdominios patóminos y el efecto tróxico causado por el daño de las larvas. La Oestrus Ovis es de la familia Oestridae, como morfología es de color gris, con abdomen, con patrones de manchas irregulares. En su ciclo biológico se presentan 3 estadios larvarios. El primero, o larva 1, mide 3 milímetros, en la larva 2 mide de 1.5 a 12 milímetros y en la larva 3 mide 20 milímetros. Bueno, esto se caracteriza porque la mosca adulta deja sus larvas en el hocico, en las pozas nasales y en la boca de la oveja o de la cabra. Ahí estas larvas van entrando ayudándose de sus espinas dorsales. Cuando ya pasan sus 3 estadios larvarios, las cabras y las ovejas estornudan muy fuerte y se introducen en el estércol, haciendo la pupa, después la mosca adulta y cópula. Esta es una larva que afecta principalmente a los pequeños rumiantes, o sea, la cabra y la oveja. ¿Listo? Entonces la Wulfartia magnífica. Es un diptero de la familia Sarcofagidae del género Wulfartia y de especie magnífica. Su morfología se caracteriza porque su cuerpo, su tórax, su cabeza y su abdomen es de un color grisáceo con patrones oscuros. En el tórax tiene líneas de un color negro y en el abdomen genera una banda central y círculos periféricos. Esta mosca llega a medir entre los 6 a los 16 milímetros de longitud. Las larvas, por otro lado, tienen 3 etapas larvarias que tiene en varias hileras y llega a tener una longitud de 20 milímetros. En este cuadro podemos observar una mosca macho, su aparato reproductor, tenemos el pseudoencéfalo y los segmentos torácicos de la larva 3. Observamos aquí los espiráculos posteriores de la larva, el esqueleto cefalofaringeo de la larva en estado 3 y los espiráculos anteriores y espinas de la larva en estado 3. Su ciclo biológico durante 4 y 6 semanas. Las hembras adultas pueden llegar a poner hasta 150 larvas. Estas larvas maduran en un periodo de 4 a 8 días, destruyendo los tejidos de los que se alimenta y después caen al suelo en forma de pupas y los adultos emergen de 4 a 11 días después. Genera unas mías traumáticas en las mucosas del cuerpo, tales como nasales, bucales, sinusales, oculares, auriculares, anales y vaginales. La crisomia veciana es un gusano del viejo mundo, es un diptero de la familia californidae. En cuanto a su morfología tenemos que los huevos son de color blanco de 1.5 milímetros de largo y estos son puestos en paralelo, dando la apariencia de una teja del techo. En cuanto a las larvas tenemos que el primer y segundo estadio son de color blanco. Estas tienen las bandas características con espinas y la mayoría tienen segmentos. Tenemos también las pupas que el color cambia de un rosa intenso a un marrón oscuro con metamorfosis incompletas y la mosca adulta la podemos observar con un color verde azul con unas vellosidades dorsales y mide entre 8 a 12 milímetros. En cuanto a su biología e importancia médico-veterinaria tenemos que son parásitos obligados de mamíferos y infestan comúnmente ombligos de los animales recién nacidos y las regiones vulvares y perineales. Cualquier herida es atractiva para estos individuos, ya sea por heridas de pelea, enfermedades o picadoras de garrapatas e insectos, castraciones, descornes, amputaciones o marcas de las orejas. Música Música Música